Pero él te hace bolsa, mientras están... Y mira, hay mujeres delgadas, otras no tan delgadas... Ah, y él le exige al máximo, la ganadora va a ser la que resista a todas las pruebas. La que, claro, es capaz de superar todas las batallas que este hombre las va a llevar. ¡Wow! ¿Y la abre agua del chancho? No, él las trata pésimo. Y él además es súper agresivo y súper violento en su trato. Pero aquí esto... Oye, esto me no va gritando. Esto es como que te terminai enamorando, digamos, de tu agresor. De alguien que te exige al máximo. O sea, es como romper, digamos, las diferencias que entre exige y finalmente quien te quiere. Tal cual. Es como... Se supone que él está sacando lo mejor de ellas a través del deporte. Y de lo que significa estar entrenando para estar en forma y sentirse. Y él es un gallo, sé con lo que hace, pero con fama de agresivo y de... Muy violento a la hora de tratar a su... Pero además es también algo que describe como diciéndole a un gran grupo de mujeres que a lo mejor está con un sobrepeso muy fuerte. El hecho de decirles, ¿sabes qué vieja? Si tú no lo cambiás, tú no estás apta para poder acceder a este tipo de hombre, ¿cachai? Es como... Tiene un grado de discriminación fuerte. Uno de las... De forma de definirlo es el rey James busca el amor. Él es como el bacán, el... Como el groso, así. Tal cual. Entonces, tiene como toda la pinta, pero además como... Tiene maltrato, no es un gallo así. Las mujeres quieren estar con él y para eso se someten a esto. Y por ahí el tipo, aparte de una mujer regia, que es el resultado de todo este entrenamiento, quiere una mujer también que tenga toda... A ver, que cumpla con todas las metas que él le va poniendo. O sea, que sea ruda como él. Y la exigencia a futuro. Esto es casi como el, digamos, el refrán de el que quiere celeste y que le cueste. Solamente se va a quedar con aquella princesa, digamos que a mármol y sin ser, se transformó. Sí, no, realmente al límite. Y además un gallo que tú decís, busca por qué él busca a través de sus alumnas el amor. Solo, no, con mucha violencia, muy duro, muy rudo. Pero también les traigo otro reality donde las mujeres se someten a pruebas de belleza. Por ejemplo, la que tiene mejores pechugas, la que tiene mejor cintura, mejor poto, todo así. Y de verdad, hay un jurado que se va rotando semana a semana. Son tres hombres los encargados de decidir. La batalla de los cuerpos se llama este reality show. Se busca a la mejor, el mejor cuerpo. Al cuerpo perfecto. O sea, tú llegas de una forma y salís de otra. No, sí, pero además son todas como estupendas. Y estos tres hombres, que son tres famosos, que se van rotando semana a semana. Por ejemplo, una semana eligen el mejor trasero. Perdón, pero no dejas de ser polémico esto porque de alguna manera te están vendiendo como partes, como cortes de carne. Así como, oye, esto tiene mejor lomo, esto tiene, digamos, más tutito. De hecho, ahí hay una flaca con mejor cintura. Ahí se nota que tiene mejores las lolas. No, y es con nota. Cada uno le pone notas a cada parte del cuerpo. En Lola, un 4, un 5, un 6. Sí, en piernas. Y como que se van evaluando el nivel ya. Qué terrible eso, ¿sabés por qué? Porque uno como mujer es como que se valora, se cotiza a través de... Claro, es como, ay, tengo unas piernas que son como de un 3. Te dieron 3 puntos a mis piernas, pero... Claro, pero tengo unas pechugas que tienen 7 puntos. O sea, vos te valorás según lo que... y no es así. Claro, porque la dinámica es la heavy, porque es como un showroom. Es como estar en exhibición y ponle nota a mi persona, a mi cuerpo. No, y además imagínate que te hacen sentir como horrible, siendo que son mujeres todas estupendas. Con distintos... Con un rompecabezas. Pero claro, la cara de una, el fondo de otra, las pechugas. Y como este jurado va rotando además, aunque te hayan encontrado muy buenas piernas, eso no quiere decir que se vaya a ganar. Exacto. Porque te falta otro lado. Arman a la mujer perfecta con un pedacito de cada una. O sea, te hacen sentir en el fondo que no sos una mujer, un ser humano completo. Sí. Cuando uno en realidad... Es despiadado, obviamente, porque la crítica que hacen es desconstructiva. Súper duro, súper duro son. O entre ellas también, si tú te fijas, entre ellas también son súper despiadadas, se burlan una de otra, se ríen unas con otras. Porque están en clara competencia. Pero fíjate que lo más loco, lo que aquí planteaba, era que... Qué increíble una es que pierda, que quede descalificada cierta semana. Son todas estupendas, pero imagínate llegar a sentirse feo. O sea, el componente psicológico en donde te van aminorando y que tú entraste como una guacha velada y salís, digamos, como la fea del lote. Así que raro. Bueno, esto te pasa, esto es mucho lo que les pasa a las chicas. Bueno, yo que pude vivir el tema de estar metida en el mundo del modelaje. No te pasa de esta manera, pero sí, en el fondo, un diseñador cuando te va a elegir. Hay señores que les gustan las mujeres muy flacas. Sí, claro. Porque les gustan las mujeres que tengan las piernas mucho más largas. Y capaz que yo llegaba a un casting y me decían, no, porque no sos tan alta como yo quiero. Y yo no sé, ¿entendés? Claro, es como que te digan, no sirve. Sí, es una sensación. Horrible, sí. Como que no das con él la altura. Y siendo que, ponele, vos sos una mujer... Alta, para cualquier altura, ¿verdad? No, o que eres más flaca y mucho más flaca. Claro, o mucho más flaca. ¿Por qué se genera tanto esto de la bulimia y la anorexia y toda esta cuestión? ¿Por qué pasa esto? Porque las minas se sienten calificadas con respecto... Pero es que lo que pasa es que hay ciertos canones de belleza que tú decís... Claro. Claro, o sea, tú te mirás y decís, sí, en realidad estoy dentro de la... A mí me gusta, estoy cómoda conmigo. Claro, me gusta. Si tú te sometes a que alguien venga y diga, no, en realidad eres muy chica, tener las patas cortas, las orejas grandes, no sé... Te traumas. Claro, igual logran aceptarte. Pero no hay plata. Hay una cierta exposición. No hay plata, no jodas, no hay plata. Cuando uno en el fondo tiene que salir. Ya, el chavo no es el psicólogo después. Que la belleza de uno no tiene que ver tampoco con eso, está bueno, tener unas piernas largas. Pero creo que va mucho más allá de eso. Es que lo que tú decís, Mariana, ¿sabes cuál es el cuento acá? Es que descalifiquen trozándote. Claro. Y te dicen, mira, tú en piernas tanto, pero en ti tipo todo, no sé qué. Y es loco, porque es como una prueba de cómo que le pegáis más unas materias que otros. Pero lo descarnado es que en este país, por otro ejemplo, existen muchas agencias de modelo para desfilar desde muy pequeña. Entonces, desde cierta edad, tú no sabés cuál va a ser el desarrollo tope que va a tener la mujer. Entonces, hay una ilusión muy grande desde muy pequeña. Entonces, cuando tú te enfrentas, como lo que describes tú, Mariana, con el mundo profesional, y te enfrentás con un gallo que el día que no te conoce y que a la primera te dice, no, vos soy de patas cortas, tenés poca pechuga, chao para la casa. Y tú te ves para la casa con la autoestima, pero bueno, abajo. Mucha gente queda así. Pero, 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 si te estoy diciendo que van cambiando los cánones. Lógico, hay moda, hay moda. Que ahora la moda de muchas mujeres que en algún momento se pusieron pechuga, ahora la moda es sacarse la pechuga. Entonces, se va a ir generando una distorsión de la realidad. Y en el fondo, si tú dices, chuta, antes era por acá, ahora está bien por el otro lado, y si fuera así, quedó fuera. Exactamente, claro, porque tú apostáis por un modelo, quiero parecerme esto, y una vez que lo consigues, digamos, con una cierta estructura corporal, te cuento que ya no sirve eso. No, ahora queremos pura flaca. Pero, ¿sabéis quién me llama la atención a mí? Que me parece súper interesante lo que acaba de decir Felipe, que yo he escuchado a casi todas las mujeres que se han operado y han hecho como noticia, producto de que me puse pechugas, que no me puse el poto, que me saqué no sé qué, dicen, no, yo no lo hago por nadie, lo hago por mí porque a mí me gusta. Pero, después tú te das cuenta que pasa un tiempo y dicen, no, me la estoy sacando porque en realidad sentí, pero en el fondo es una moda, igual hay siguiendo una moda. Porque se usa las pechugas, claro, no era por ti, era porque tú encontraste que todas tenían las pechugas grandes, entonces yo pasaba a piola al lado, me pongo las pechugas grandes, se la empiezan a sacar, a sacar y te das cuenta que en realidad ya pasó esa moda. Era más para ti que por ti. Claro, era, claro, porque quería ir pertenecer a un grupo donde no pertenecía porque no calificaba y justamente, sea buena o mala, quería ir pertenecer a ese grupo. Este otro realista también ha causado mucha polémica, ha sido criticada, pero por todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí las novias, cuando tú estabas a punto de casarse, se someten a cirugías plásticas, pero absolutamente de todas las partes del cuerpo que tú te puedas imaginar. Imagínate tú decidís casarte conmigo y aparezco el día del matrimonio y yo con el pótano gigante, las medias pechugas, una cintura de avispa, lo agradecería. Imagínate lo que es para los hombres encontrarse con esas mujeres que cambiaron su cuerpo y esto es un reality donde tú participas para ser elegida, para operarte entera antes de tu matrimonio. O sea, en el fondo, la que gane se va a operar todo lo que quiera y le van a entregar la versión de la novia más chula al novio. Tal cual, son doce novias. O sea, que hay que ganar novio, claramente. Es un premio para él. Pero imagínate, te metiste a ver, te deja en tiquitaca. Sí, no va. Pero mira. Es que igual lo morboso es ver chicas metidas de novio, pero todos molestianos. Producto de la intervención. Oye, pero hay que entrar a picar ahí. Pero acá lo que hicimos en Chile fue disfrazar estos programas de salud, pero para mostrar el morbo. Entonces, en vez de hacer esto, decíamos, no, vamos a ver el caso de ella que se quiere operar las pechilas. Oye, pero ojo lo que tú decís. Si aquí la medicina tapa el morbo, aquí vamos al morbo, de una. No, aquí sin asco. Porque son directos. Exacto. Pero igual ellos juegan al filo, porque muchos tipos, perfectamente bien, pueden considerar que en realidad la fraca está bien de pechuga. O le gusta así como está, hijo. No sé si eso es porque es un extremo, pero le gustan las pechugas que tiene, la nariz más o menos bien. Entonces, cuando la ven operada, los tipos se sienten engañados, se sienten trampeados. Por eso se hace el programa, ¿cachai? Claro, porque se está jugando con que la belleza es lo importante. Sí, no es verdad. Pero el tipo igual puede decir, ¿sabes qué? Sí, quedaste bonita, pero no eres la misma. Pero hay un beneficio, siento yo, que no se nota. Pero al final hay un beneficio porque si te sacan una gran cantidad de kilos, te están haciendo un beneficio igual. Porque ya se quieren de ella y ya lo ven en salud. Claro. O sea, hay un fondo de salud que en este caso no es lo importante, pero está igual. Pero principalmente estético, ¿ah? Tiene que ver con liposucciones, con pechugas, con rinoplastía, con cosas. Aquí con lo que juega parece esto, es como que usted, novio, que me está viendo, iba a tener un desde y le vamos a entregar la versión full. Claro, claro. Pero ¿sabes qué es lo que dice Gonzalo? Con el pacto. Claro, aquí van al filo, tal vez, pero son mucho más honestos. Claro. Porque nosotros acá hacemos así como... Una sociedad honesta, Magdalena. Sí, porque aquí vemos así como... Porque ella en realidad tiene un complejo súper grande. Sus pechugas son muy chiquititas y ella siempre ha tenido el problema. Claro, como si es el gran problema. Ya ha usado, claro, ya ha usado push-up durante toda su vida y hoy día va a poder andar sin push-up. Como que, o sea, es la realidad de la chilena que no tiene la pechuga nomás. Es lo que hay. Lo que arruinó la vida no tener pechuga. Te lo cuentan como algo terrible sin ser algo terrible. Yo encuentro que por último es súper valio decir 6 kilos, que es una pechuga y me la pongo. Es un gustito, no es una necesidad. Es un gustito. Las últimas cirugías que hoy día hay, hoy en día, son las que dice la... No lo dice la María literalmente, pero lo plantea sobre todo el largo de las piernas. A ti te pueden alargar el largo de las piernas. Te alargan las piernas. ¿Cómo es eso? Pero para eso no tenías que alargar los huesos. Exactamente, te colocan expresiones en los huesos. Totalmente, te fracturan y te... Eso es terrible. Sí, es terrible. Sí, te pueden alargar unos centímetros. ¿No? Imagínate que alarguen 5 centímetros, cambiaste estéticamente. De hecho te ponen protección de talón. Ay, por mí. Acá, mirá. Y te ponen terraple en talón. Claro, terraple en el círculo. No, ¿qué pasa? Como una cosa así. No, o también en la misma tibia también. Te pueden fracturar y te colocan una extensión. Se usa también para niños, ¿ah? Sí. Pero para este caso, hacerlos crecer. Pero para este tipo de concurso también. Todo es válido al final. En el fondo también esto viene de que nos han inculcado un prototipo, un modelo de mujer así, hollywoodense. Claro, por eso hacen... También, Mariana. También, pero... Porque el hombre yo he escuchado que se ponen calugas. O sea, qué cosa más sucede cuando dice calugas. Se ponen calugas. Existe para que tú se... O Ricardo Forte tiene calugas. Oye, pero ¿sabís cuál es el problema que yo veo en este reality en particular? El problema es que, por ejemplo, varias le ofrecieron estos seis que estaban chulas. Dijeron, bueno, no es malo, buena. Lógico vos. Oye, una de no. Y las que perdieron de repente, que quizás jamás se hubieran hecho una cirugía, sino que simplemente aceptaron la propuesta, ahora van a quedar con el cuento y probablemente todas, esta vez con su propio plata, van a terminar el quirófano. Pero absolutamente de acuerdo contigo. Se crea una necesidad inventada, digamos. Y una frustración de algo que tal vez nunca fue tema en tu vida. Exacto. Pero si te dicen, oye, tú te vas a casar. ¿Por qué ella se va a casar igual? Porque aquí la única base es que estés de novia y tengáis fecha de matrimonio para poder participar de este reality. Entonces, claro, lo que dice Salfa, imagínate la frustración de que te hayan dicho, sí, en realidad tú necesitas una lipo, una pechuguita y todo. Es una necesidad inventada, como dice Salfate, el cual nunca existió, como dices tú, la conversación con el novio. Y también deja muy en claro el hecho de que estar, lo que nunca ha sido por algo natural de esforzarte a hacer deporte, pero latentemente está el miedo en que en algún momento tu marido te va a dejar. O sea, claramente estés con ese susto desde el día que te vayas a casar. Por eso se juega con esto. Programas al límite, estos programas sobre la belleza que van al límite. Por ejemplo, este que es super talla grande versus super talla chica. Esa es una traducción al español, pero es un programa donde se someten a pruebas mujeres con exceso de peso y mujeres con problemas alimenticios, de casi anorexia. Y conviven y relatan cada una su cuento. Ah, y la idea es que una en viaje a opuesto van a encontrar el equilibrio. Justamente. Entonces, mira. La pierna más ancha que la cintura de la otra. Así es. La cagó. Esa es la razón. Una pierna era como las dos piernas. Super talla versus super skinny. Este es un programa de la televisión británica. Y mira, mira la comparación. Me huele a un palo. Mira. Las dos tienen problemas. Justamente. Y aquí cuentan con especialistas y todo. Aquí estamos hablando de bulimia versus anorexia. O sea, los dos al límite también. Mira lo delgada que es la niña y mira lo gorda que es la otra. Entonces, conviven. Es británico este programa. Es británico, sí. Canal 4 británico. Aquí conviven con la alimentación de cada una. Entonces, aprenden a... ¿Cuál es tu rollo? ¿Cuál es el mío? Ahora es loco. En el caso de ella, la que es más gordita va a tener que entrar, digamos, a cortar de miel. Mira. Es un brazo más grande que la pierna de la otra. Se pasó, weón. No, es increíble. ¿Cuántas personas como ella hay dentro de él? Oye, se pasa. ¿Es eso? Claro. Por lo menos un tío. Es ella. Mira la comparación. Obviamente que este rollo también ha causado mucha polémica. ¡Uuuh! Mira. Una radiografía, po, weón. ¿Qué pasaste, mujer? No, pero estudia mucho, mirá. Pero el nivel de exposición, mira. Ahora, dale, faltá. Dispará, igual, igual. Mira. ¿Y tú sabes que ellos, a nivel de articulaciones, sufren de las dos formas? Una por el exceso de peso y la otra por falta de musculatura. Es lo mismo, ¿cachai? Claro. O sea, siempre es un problema. Cualquier exceso, ya sea de delgadez o en este caso de gordura, es horrible. Oye, ¿y tú tienes alguna noción, Maca, de cuánto es el plazo que les dan para llegar al equilibrio? Porque debe ser meses, ¿o no? Claro, al aire, ponte tú, las primeras son cinco días que conviven y van cambiando porque hay algunos que no lo resisten. Y tienes que cambiar al barrio, todos unos dejar de comer y los otros van a comer. Pero además, claro, porque son excesos y son personas enfermas, no son personas. Hay especialistas y todo, pero así todo es muy difícil lograr mantenerse y con alguien que está completamente opuesto a lo que te está pasando a ti. O sea, vive un mundo absolutamente distinto al tuyo. Pero este que les traigo, yo alguna vez traje por otro tipo de tema, las princesitas. Esto es reality donde las mamás se obsesionan con que sus hijas sean las más lindas. Debería levantarse una ley contra esto. Los ponen botox, las depilan y las maquillan de una forma real. O sea, los derechos del niño prohíbe esto. Yo creo que aquí en este país, por ejemplo... O sea, vamos saltando una etapa, güey. No, exacto. Y el grado de ruda competencia a las que las confrontan cuando deberían estar jugando y disfrutando, las hacen pelear, digamos, como peor. No, porque no las visten, ni las disfrazan, ni las caracterizan exageradamente a la edad de ellas. Sino que es como adolescente o como casi, como dice la maca, como adulta. Y sometida a todo ese rigor... No, perdón, y hay que entender algo. Una niñita, como la que estamos viendo sobre todo, no hay nada que arreglarle. Están perfectas como están. Y sin embargo, le sacan cejas, dolor, viejo, le ponen botox. Le ponen botox, yo vi una madre poniéndole botox en cámara a su hija. Y no, incluso diciendo que su hija, claro, se hacen adictas a esto, las niñitas. Lógico, a la belleza. Claro. Y mira, Marín, en el detalle, fíjate que la mayoría de las mamás son mujeres más gorditas. Sí, sí, sí. Que están tratando de ser... Frustración físico, que no fui yo, que lo sea mi hija. Pero la hija no tiene culpa. Pero no... Si es que la motivación fuera... No tiene poder de decisión tampoco. Pero qué loco, pero caché que está bien. Si la motivación fuera, quiero que tú logres lo que yo quise y no pude, puede ser. Pero es como, dale, porque yo no me atreví o no estoy dispuesto. Y un aprovechamiento también es alfante, porque a todas las niñitas les gusta el tema del baile, de pintarse, de maquillarse. Pero entonces la mamá como que las va metiendo de a poquito en el tema, las engancha y de ahí entran en una verdadera sal y sal, en una fábrica sanchico. No, es horrible. Que falta de amor por el hijo. Son enanas, mira. ¿Qué cosa más ridícula que intervenir un cuerpo que está completamente sano como el de un niño? Puro, limpio. Y que le falta por crecer, y que le falta por madurar, y que le falta mucho por cambiar. Mira el peinado. Mira cómo lo están pintando a ella. Claro, esto... Cáchano, ya. Mira. Oye, pero esto es igual como ponerle un palo en una enredadera. Le estáis diciendo por dónde tiene que ir. Que no puede crecer libre, ¿cachai? No puede elegir. La están modificando mentalmente para que solo sea dependiente de este tipo de vida. Tú sabes que les ponen hasta prótesis en los dientes, porque como los niños pasan lógicamente una etapa en que se les caen los dientes, las hacen ponencia porque no pueden sonreír. Una prótesis. No, es una cosa horrible. Es realmente impresionante. Peluca. O sea, para ahí me rabia que un médico, que un dentista se preste para eso. Ya me parece inmoral. No, es realmente salvaje. Tú sabes que ha sido súper criticado, y no me acuerdo en este minuto cómo se llama el Consejo de Televisión de Estados Unidos, pero los demandó y quedó en la escoba. Pero ellos, sí, sí hay. Sí, sí. Sí, sí existe. Y de esto, tú sabes que... Sí, el MPPPA se llama algo así. Se llama. Eso. Consejo de Padres para la Televisión se llama. Y tú sabes que así todo el canal de televisión y este programa específicamente prefiere pelear, pero seguir haciéndolo porque le funciona fantástico y le va increíble. Y yo, mientras que me puse a ver este programa varias veces porque me llamaba la atención. Y es increíble cómo las mamás son exigentes con estas niñas y cómo les crean esa competitividad. Son entrenadoras bravas. Claro, así como sos la mejor, le vas a ganar a esta... En el fondo nos hacen ver que sea un juego esto. No, no, ni siquiera la pasan bien. Van a la lucha. Y ahora te tenés que dormir porque... No, no, no. El compañerismo, chavo. Porque si el último niño entre medio jugara, bueno... Ahora, los gringos son un show permanente. A mí me tocaba muchas veces entrevistar a gringos y te hacen... Le ponían micrófono y te hacen todo el show. Todo el rato. O sea, todo el rato te la hacen entera. Es como que viven como en la pantalla. ¿Cuál es el problema o contradicción? Que es colocar a un ser humano inocente en un juego que tiene, digamos, todo tipo de tintes. Que no tiene nada de inocente. Ese es el problema. Entonces, en algún momento yo puedo decir, no, pero es que ellas la pasan bien. Ellas no entienden, digamos, a todo el grado competitivo. El grado de esas coreografías que hacían con esos movimientos perfectos, con las pequeñas, es claramente porque están sometidos a horas rudas, digamos, para alcanzar esa perfección. Entonces, están trabajando. Y deberían estar jugando, estudiando, mal no, entrenando para eso. Se transforma la competencia entre las mamás, ¿eh? Lo lógico. Y van de estado en estado compitiendo. Entonces, se pasan como la vida en esta cuestión de querer ser la mejor. Veíamos, imagínelo otra vez, yo no recuerdo. Venita que decía, tengo sueño, estoy cansada. Y no, tienes que entrenar y tienes que seguir y no sé qué. Entonces, tú decís, ¿dónde está el amor? O sea, yo, mi hija, en verdad, yo creo que duerma bien, que duerma, que coma. Y perdóname, perdóname, yo cacho que, mira, recién estaba viendo a la niñita afroamericana que estaba ahí. Y fíjate que ella estaba así, que estaba comentando hoy, me creció el pelo. Y era preciosa. Y después la mostraban pintada y se veía disfrazada, ridícula. Pero que están maquilladas. Así como, mira, ¿cachai? Es mucho mejor natural que, mira, sin que la sea en tontera. ¿Cachai? Es súper antinatural. Y mira, la hacen bailes sexy, cosas que en realidad no están para nada acorde con la edad de los niños. O sea, simplemente es una etapa que no corresponde. Aparte que le enseñan como mujer que ellas están en su mejor momento, solo son funcionalmente aptas si están bonitas. ¿Qué le importa lo que sienten, lo que piensan, qué cosas les gustan? Solamente si son perfectas por fuera, están bien. Cualquier otra cosa está mal. Lo que dijo Felipe Salfate también tiene una relación directa con que a esa edad tú todavía no te encontrás con la sexualidad. Pero sí te la están adelantando de una forma casi por iniciativa propia personal de la niñita. Porque dice, viejo, me piden ser sexy o que yo imite tal cosa. O sea, pero cuando no descubrís todavía eso, por algo natural que pasa en la vida, forzarlo, yo creo, eso en particular es terrible. Y a propósito de lo mismo, claro, porque hay que decir, la pedofilia es un delito, ¿no es verdad? Exacto. Y eso es indiscutible, por lo tanto, la responsabilidad es de quien comete el delito. Pero acá, por Dios, que le estamos haciendo la pega a los pedofilos todo el rato. Vamos provocando, ¿no es verdad? Vamos provocando. Y de hecho, perdón, está en la legislación de todos los países que se recomienda a los papás que tengan cuidado con los hijos menores de edad. El tipo de fotografías que suben, el tipo de diálogos que se reproducen. Claramente con la televisión abierta estáis tirando un anzuelo que obviamente no está en tensión. Pero estáis generando, digamos, estáis alimentando un fuego maligno que estas personas por distintos problemas mentales conllevan, digamos. ¿Cachai? No, es muy género. Es súper fuerte, yo creo que esta es la parte más dramática, porque estamos viendo polémicos programas sobre belleza. Estos docu-reality o realities que tienen que ver con la belleza. Pero mientras sean adultos, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo con lo que cada uno decide, lo que hace de su vida, si quiere ser flaco, pechugono, como tú quieras ser. Pero cuando ya hay niños y uno decide por otro, a mí me parece que ahí la cosa se pone un poco complicada. ¿Pero qué les parece a usted este programa que transmitía MTV, donde quiero la cara de un famoso? Así se llama este docu-reality. Yo lo quise ver, nunca lo pude ver. Se pasó. No, estoy enfermo. Pero se operan para parecerse a un rostro de un famoso. Quiero ser como fake. ¡A Britney Spears! ¡Pero qué igual! Sí, no. Pero me da que la dejan igual. Mira, por ejemplo, Jennifer López, Jessica Simpson, Brad Pitt, Carmen Electra, Britney Spears, Kate Winslet, Elvis Presley, Pamela Anderson. O sea, les puedo dar una lista gigante de lo que se hacen y se hacen de todo. Se sacan pelos, se operan la nariz, la papá, los ojos, los hombres. Mira, mira este hombre. A ver, Maca, pero esto pasa también que a vos te puede gustar alguien, no sé, podés tener un ídolo. Por ejemplo, a mí me encanta Marilyn, qué sé yo, y tengo una admiración por su personaje. Pero estas personas se obsesionan al límite de perder su propia identidad por la de otro. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. O sea, dejan de ser ellos mismos. Claro, claro. Porque no es lo mismo, porque no es lo mismo decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría parecerme a Brad Pitt. Yo quiero ser Brad Pitt. Claro. Es donde estás negando toda tu posibilidad, digamos, de tener una semejanza, pero sin dejar de ser tú. Y cuando lo otro es borrarte para convertirte en alguien que no eres. Alguien que, no, y que claramente no vas a ser por ningún lado. No vas a ser. Pero es que aparte que no vas a ser. Y pierdes tu identidad. Es tu cabeza la que tiene que entender que es un personaje que te puede gustar, que te puede, que podés admirar. Claro. Yo la única manera con lo que justificaría, y que sería una decisión bastante dura igual, es de, claro, de alguien que se quiere ganar la vida como el doble D, pero solo quiere parecerse para ir por la veriga, por la vida, al que le digan, ¡Ay, Brad Pitt! No, pero me han dicho que me parezco. Pero a mí me parece que... El día siguiente existía la posibilidad en su vida de ser otra persona. Y acostándote con las ganas de no querer ser, de no ser... ¿Quién eres? ¿Cachai? ¡Horrido! Imagínate ese sueño, tú decir, ya voy a dejar de mí, mañana quiero ser Elvis Presley. No, y el loco, además que... No, no me gusto, no me quiero, ¿cómo soy? Y por último, por ejemplo, hay una chica que esa que era igual a Britney Spears, que por ejemplo, Britney Spears, canta, baila, gana millones, por ahí, se acaba su carrera, así que cae en desgracia, y se va. Y ella no canta, no baila, no gana plata por eso, y de repente todos se olvidan de Britney Spears, y ella quedó con eso para siempre. Quedó con algo que a ella a nadie le interesa. O se manda un chascarro Britney Spears, una gran cagazo. Por supuesto, y todo el límite con la gallera. Claro, exacto. Realmente al límite esta noche les traje estos programas de belleza, que tienen que ver cuando todos llegamos al límite. Hemos hablado de todos estos excesos, de cuando en realidad uno lo hacen por plata, otros por fama, otros simplemente por cambiar tu apariencia física. Hoy día programas de belleza que van al límite de las personas. Muy bien, para que paren de una vez por todas. Oye, diariamente nosotros comemos carne de distinto tipo, no es verdad, y de alguna manera está dentro de nuestra dieta. Sin embargo, cuando uno comienza a enterarse y a informarse respecto al tema de cómo se tratan las enfermedades de estos animales que diariamente estamos consumiendo, uno dice está bien, porque si le dan antibiótico es para evitar que se enfermen. Ay, no, no contesto. Pongan mucha atención, porque hoy en Así Somos vamos a hablar acerca del peligro de los antibióticos en la carne. ¿Para qué se les da antibiótico a las vacas y a los pollos? ¿Necesariamente para evitar enfermedades o para provocar, por ejemplo, crecimientos mayores de manera artificial que finalmente nosotros consumimos? A la vuelta de comerciales, le cuento aquello. Mucha atención, porque no quiero pasar a llevar a nadie, pero lo que voy a decir, lo voy a decir sin pelo en la lengua. La fe es muchas cosas, pero una de ellas, escúchame bien, es un negocio tremendo. A través del diezmo, a través de la música, a través de estatuas, a través de libros, a través de lo que se le ocurra, estamos hablando de un imperio de millones, de millones de dólares que mucha gente que está en la alta esfera de la fe no está dispuesta a ceder. Hoy día, también, a la vuelta de comerciales, vamos a hablar sin asco, directamente, para que entienda con cifras el negocio que existe detrás de la fe. Sí, señor, su fe. ...de jugar con el mejor tiempo de respuesta para juegos online. La pasión de ver los partidos por streaming en alta definición y sin cortes. Porque la mejor tecnología va a la velocidad de tus emociones, vive hoy. La mejor experiencia en internet y televisión con Movistar Fibra Óptica. Movistar, compartida, la vida, es más. Bueno, nosotros hemos hablado acerca de los peligros de algunos fármacos en nosotros, los seres humanos. Sí, por cierto. Pero hoy vamos a conversar acerca de los peligros del uso indiscriminado, ya hay que decirlo, de los antibióticos en la carne. En la carne que nosotros consumimos todos los días. Exactamente, en el proceso industrial. Ahora, ¿por qué? Porque cada vez más el consumo de carne se hace más masivo. Sí, claro. Y la carne, en términos relativos, es mucho más barata que hasta hace 20, 30 o 40 años. No, pero también el pescado, de hecho. Más barata que el pescado en muchas ocasiones. Con todo el mar que tenemos. Bueno, fíjense que hay un documental que se llama Ámame encarnecidamente. Y sobre esto vamos a hablar en el día de hoy. Y pongan mucha atención porque lo siguiente tiene que ver con... Porque vamos los números. Yo siempre digo, aterricémoslo y vamos los fríos números. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánta carne consumimos? Aquí está. Sí. En 1950, la población mundial ascendía a unos 2.500 millones de personas. En los países desarrollados se consumían de media unos 50 kilos de carne por persona al año. Se calcula que para 2050, la población mundial llegará a 9.000 millones aproximadamente. Entonces, el consumo de carne por persona será de unos 90 kilos al año. Un dato de referencia. Según la FAO, para nuestra alimentación, actualmente se sacrifican 60.000 millones de animales al año. ¿60.000 millones? 60.000 millones de animales al año. Esa es la cifra cruda. No es verdad que cuando uno la escucha, uno dice, la verdad que es desproporcionado. Uno como que pierde la noción. Solo para que se entienda, actualmente ser humano hay aproximadamente 7.000 millones. Así es. Los que se matan son 60.000 millones. Los que se matan son 60.000 millones de animales para que varia gente coma carne. Ahora, por eso digo, está bien, un alimento, entrega proteínas, una serie de propiedades, ¿no es verdad? Pero el tema es de qué forma esos productos que llegan a nuestras casas y que nos alimentamos nosotros y nuestros hijos se alimentan. O más bien, de alguna forma, cómo se está alimentando ese ganado. ¿Cómo se desarrolla? Cómo se desarrolla para que llegue a los refrigeradores de nosotros. ¿Cuál es la dieta de nuestros alimentos? Lógico. O sea, lo que comen, lo que comemos. Bueno, pongan atención a que este documental se hace cargo, miren. Como que en realidad me da nerviosos a verlo, ¿eh? Sí. ¿Cierto? La ganadería sin tierra es un intento de conseguir la mayor cantidad de proteínas en el menor tiempo y ocupando el mínimo espacio posible. ¿Cómo se alcanza ese máximo? Topando al animal, sobrealimentándolo, de modo que produzca proteínas y el gorde de la forma más rápida posible. La implantación de la ganadería intensiva hace medio siglo tiene una base muy sencilla. Maíz y soja. Es un sistema que favorece a la industria agroquímica porque el maíz es el mayor consumidor de fertilizantes, pesticidas, etc. O sea, lo animal... Usted se denomina firlo en la Argentina, en la ganadería, si es firlo, que es comer en batea, tener al animal parado y hacerlo comer por lo menos cuatro veces. Yo te digo, tú le ponías a la gente, este ganado ha sido criado de tal manera, de manera más industrial, y el kilo de carne le sale cinco lucas. Y este que ha sido cuidado, que es ecológico, que ha comido plantita, le sale 18 lucas. No, o sea, que deme el de cinco nomás. Mientras más, porque al mayor volumen, ¿no es verdad? A una mayor oferta. Claro, porque hay una mayor oferta, al existir mayor oferta, el precio baja. Y por eso la carne cada vez más tiene un mayor consumo en el mundo, y por algo se matan 6.000 millones de animales para consumo. 60.000 millones, digo, de animales al año para el consumo, porque hay una demanda... Los animales están intoxicados, vamos luego, eso es lo que van a decir. Claro, pero el ejemplo que da efecto, claro, es bastante obvio, si tú pensás que si a mí me dicen, este vale 5 lucas y no sé qué, y este vale 18, yo voy a optar por el de 5 lo más probable. Lógico. Pero si a mí me dijeran lo mismo, y me dijeran que este vale 5 y este también vale 5, te aseguro que todos decidiríamos por él, que es más sano, que esto, que no sé qué. Pero el total de producir el orgánico es tres veces más caro. Claro, o dicho otra, es que Gonzalo, quizás has dicho de otra manera, que la carne cuesta 5.000 pesos es mentira, es una trampa. Debería ser más cara, se matarían menos animales, estarían en las condiciones de respeto a esas criaturas. Porque es un mercado artificialmente inflado. Por supuesto, es como el café, el café de verdad, tú sabes cuánto vale, y el café de mentira, tú sabes lo poco que cuesta. Porque lo que yo decía, cuando, no sé, hace 30 años, no es verdad, hacía un asado, no era la misma cantidad ni el tipo de carne que está disponible ahora. La verdad, digámoslo, en nuestro país estoy hablando, no en Argentina, Mariana, porque en Argentina, bueno. Usted la vendía en el papel de diario. Bueno, entonces, claro, cuando la gente empieza a sentir la necesidad de comer carne, sobre todo carne de vacuno, no es verdad, se transforma en una necesidad, eso se asocia a riqueza. ¿Por qué también? Porque tenía un precio relativamente más alto. Cuando tú empiezas con los volúmenes y artificialmente comienzas a producir mayor cantidad de carne, el precio tiende a bajar y se hace más asequible. Por lo tanto, si yo voy a comer carne, me siento mejor, porque tengo el poder adquisitivo para comprarme un pedazo de humo. ¿No es verdad? Entonces, tiene algo de incentivo perverso esto. Mi cuñado trabaja en ganadería, en Argentina, para poder hablar de ese ejemplo gigante, porque allá los volúmenes son impresionantes. Bueno, una es el firlo para poder hacer más volumen y para que el animal aumente más kilos en menos tiempo para poder llegar a ser novillo. Y vamos matando. Y vamos matando rápidamente. Vamos matando a ser inhumanos las condiciones que tienen los animales. Exactamente. Y el grado que ese animal en corto tiempo recibe vacunas, recibe más de 10 veces las vacunas normales que debería recibir un animal. Que en vez de crecer en un año o en un año y medio, crece en 3 meses. Y ese animal que crece en un año y medio recibe alrededor, por dato, un ejemplo de 4 vacunas versus el otro que recibe 100. Ahora, lo que dice, lo que dice, lo que dice, esas vacunas. Uno viene más contaminado al tener el proceso de bien. Bueno, la otra cosa que él explica es que cuando tú dejas un pedazo de carne a descomponerse, ese es el problema. Porque el animal en su desarrollo tiene los problemas adentro igual. Pero lo que hace el antibiótico es contener, solo contener, no erradicar. Entonces el pedazo de carne a ti te llega de cierta manera, en el momento de la descomposición, con mayor posibilidad de que tú generes distintos tipos de patologías que el animal tenía asociado y que solo las tenía tapadas. O sea, lo que come está enferma. Pero la cosa era el pollo que lo venden en el supermercado versus el pollo de campo que tú lo compras y donde la señora... Bueno, la pechuga del pollo es del porte del entero del otro pollo. Y el sabor, la textura. Ahora, lo que dice Juan José, el tema de los antibióticos. Pongan mucha atención porque los antibióticos no necesariamente es para evitar enfermedades. Miren. Los estadounidenses consumen al año unas 1.500 toneladas de antibióticos, mientras que los animales en sus granjas ingieren mezclados en el pienso hasta 12.000 toneladas de estos antibióticos. Durante mucho, mucho tiempo se añadían antibióticos al alimento. Alimento complementado con antibióticos. Cuando eso no era suficiente, se usaban inyecciones. Eso demuestra que los animales no se crían en condiciones saludables. Y al final, eso repercute en la calidad de la carne. Tú sabes que eso que tiene que ver con las condiciones, para un animal, para uno solo, tú necesitas por lo menos media hectárea. Y en media hectárea, hoy en día, meten alrededor de más de 50 animales. ¿Cachai? Entonces, por eso el animal está estático, que en el proceso natural de su movimiento va desarrollando todo lo natural que debería hacer uno cuando se mueve. No, 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 porque junto con los antibióticos, las toxinas, y esto no es broma, del estrés, porque los animales son criaturas sentientes, sonrellen y envenenan, digamos, todo el proceso de alimentación sanguínea, de mala oxigenación, y eso se lo come uno. Dígame una cosa, ¿qué alimento hoy en día es sano si no solamente esto pasa con la carne, sino también con las verduras y las frutas? Pero existen los huertos orgánicos. Es que si uno se quiere preocupar de su cuerpo, tiene el opso. Está bien, pero también tenés que tener otro poder adquisitivo, porque no podés. ¿Y quién te fiscaliza el huerto orgánico? Bueno, claro. No hay... Porque tú cuando entras en el mundo orgánico, entras en un mercado más informal. Cuando tú entras en un mercado más industrializado, donde tenés cadenas, tenés canales de distribución, entras a normas del ISP. Sí, pero el mercado orgánico cada vez más está más certificado. Sí, en Chile, sobre todo. Sí, pero el mercado orgánico también llega al supermercado. Por favor, no pa' ir la andeja que es orgánico y... No, no, no. No, pero el tema es de buena fe. Al revés, al revés. Lo que tú estás diciendo es que si es que el mercado chileno, el público chileno, comprara producto orgánico chileno, pero el producto orgánico chileno que se vende para afuera, créeme que las restricciones y la fiscalización que te hacen los japoneses, los gringos y los europeos... Porque ellos pagan el kilo de uva, lo pagan a 10 dólares. Claro, porque caemos otra vez en que en el precio es el que te manda. Y lo que dice la Mariana es terrible. ¿Por qué? Porque si tú estás dispuesto a pagar más, estás pagando por salud. Claro. Obvio. Y por mejor sabor. Pero si no tenés la plata, pagáis por menos sabor y por envenenante. Pero por ahí lo que viene a decir en algún momento, ¿saben qué? Ok, aquí está la carne común que según la fiscalización pasa por los medios de seguridad, digamos, y supervisión. Y aquí está la más cara que orgánica. Pero en algún momento alguien deberá saltar con el dedo encima y decir, ¿saben qué? Esta carne no la van a poder vender más, güey. ¿Por qué está enfermando la gente? Es psicológicos y todos los problemas que traen. A ver, mi problema de tiroides. Ay, sigo conmigo. ¿Cuánto tiene problema? Está como tiene. No tengo mi tiroides. Pero también tiene que ver con eso. ¿Entendés? Porque las hormonas que vos consumís en estos productos influyen en tu cuerpo, en tus hormonas. Por supuesto, está altera. Entonces, claro, te hacen salir tumores, todos estos cánceres y todas estas enfermedades. Se desgenera a través de eso. El tratamiento que se le hace a la vaca es a un ternero. Entonces, es tanto el antibiótico que recibe que es para mantenerlo solamente. Es para que, igual que los pescados, porque es un proceso tan frágil para no perder tanto volumen, que lo vuelvo a insistir, el antibiótico lo que hace es solo contener. La patología sigue estando dentro. Y cuando usted cree comerse esa costillita sabrosa, cuando dicen que la carne del hueso es la más peligrosa, frente a esto, los huesos también se genera esa penetración sobre la carne, el peor aún. ¡Pero no! ¡Está sufriendo, güey! Mira, pongan atención porque esto lo dijo un premio Nobel de Medicina en el año 1993, a propósito de lo que estamos conversando. Miren. Los ganaderos emplean antibióticos con la idea de mejorar la productividad de sus animales, pero un uso indiscriminado contribuye a aumentar la resistencia de las bacterias y los fragmentos de ADN que llevan esa información resistente terminan distribuyéndose por todas partes. Por ejemplo, el antibiótico para contener. Para contener, exacto. A mí me pasó una vez ver descomponer un pedazo de carne, porque nosotros hicimos un asado en la casa de un tío y se quedó un pedazo de carne durante toda una semana en un táper. Y volvimos, por X razón... Estaba crua en el táper. No, 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 estaba cocinada. Perfecto. Estaba cocinada. Mejor, porque si estaba crua, se hacía peor. Exactamente. La evolución es más tóxica. O sea, viejo, abrimos, aparte del olor y la pestilencia, la cantidad de parásitos y gusanos que existían. Era un 90% de gusanos y se notaba un pedazo todavía de carne que quedaba. O sea, imagínate si tú... Estaban de fiesta luego. Hoy día la gente que sufre de tránsito lento, independientemente de lo ácido, y que alguien puede decir, no, pero es que los ácidos se encargan para eso. Pero viejo, la fuerza que tiene ese pedazo de carne en ti es fatal. Ahora, ¿por qué tienen tan fuerza esos bichos? Porque los regaron antibióticos. Vienen acorazados los bichos. Y finalmente se nos forman en un banco de bacterias. Yo sé por qué crezca más rápido. Y de animales ajenos, porque por último tu cuerpo entenderá los tuyos. Pero los de las vacas y pollos, bueno, y otros cuentos. Qué bueno el tema, justo tenía un asado esta noche. Sonate. Bueno, llegué con el recado. No puede comer asado tan tarde. Oye, se habla de la Echerichia coli. Se habla de la fiebre aftosa. Se habla de la fiebre porcina. Se habla de una serie de enfermedades que están ligadas justamente a este tipo de animales que nosotros consumimos. Pero, como lo vamos a presentar a continuación, ¿quién efectivamente se preocupa de evitar que pase esto para que ese tipo de enfermedades finalmente no muten o no se transmitan al ser humano que come esta carne? Pongan atención porque el ejercicio siguiente de esta parte del documental es súper interesante. Mira, te mire. Gripe aviar, fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina, lengua azul, Escherichia coli, gripe porcina. Cada año surge alguna nueva enfermedad relacionada con el entorno de los animales, las viviendas humanas, las granjas, el cambio paisajístico. Parece que tenemos una epidemia de epidemias. No hay ninguna forma amable de describirlo. Pero lo que eso indica es que existe algún problema oculto, un error del sistema. Nos dicen que un animal está enfermo porque tiene salmonella. Entonces lo tratamos con un medicamento. Pero yo me pregunto, ¿por qué tiene salmonella? Ah, porque lo alimentamos con esto y con aquello. ¿Y por qué los alimentamos con esto y con aquello? Bueno, por el precio y por esto y por aquello. Y entonces, ¿por qué lo hacemos así? En algún momento la gente deja la conversación porque se trata de política y economía. Pero para mí esas son las preguntas importantes. Interesante, ¿ah? Ahí está, ahí está, finalmente, ahí está la, creo que yo está el punto central del tema. Hizo la cadena hacia atrás de, vamos, vamos a la raíz de esto. ¿Por qué? Claro, ¿por qué se hacen los animales? Porque los mantienen con alimentos baratos. ¿Por qué le dan alimentos baratos? Bueno, porque en realidad no se puede invertir y para que todos puedan comprar carne, para que no cueste tanto. O sea, ¿y por qué lo permiten si hace mal? Se acabó la cuestión porque eso es el tema fundamental de economía. Claro, llega a cierto nivel la interrogación. El interrogatorio llega hasta cierto nivel nomás. De ahí para arriba, retomando un poco lo que decía Juan José, que la cantidad de metros cuadrados que se necesita para criar un animal, les digo, el precio de la carne es a disparar. O sea, ahora aprovechen de parrillar, de comer, pero después, olvídate, el negocio de la carne es un negocio súper complicado. O sea, países como Argentina o el sur de Chile, podés darte el lujo de tener ganado suelto en planicie plana. Así es. Y de un pasto que crece de manera natural. Y ahí ya, bueno, pero olvídate después. Bueno, era el peligro de los antibióticos que usan en la carne que diariamente consumimos. Bueno, yo ya se lo había anunciado. Fíjese que la fe, como dice el dicho, mueve montaña. Por desgracia, también mueve un negocio millonario. Sí, señor, porque a través de la música, crucifijos, gargantillas, postales, seminario, el propio diezmo, ha generado un real imperio de millones de millones de dólares alrededor de todo el mundo. Para que entendamos la verdad acerca del negocio y explotación monetaria. A partir de su fe, de eso discutiremos a la vuelta de comerciales. Y no solo eso, porque también, vuelta de comerciales. Y después, así somos, tenemos expediente ese. Por favor, Rodrigo, meten a play el menú para hoy. Siguiendo a Anthony Hopkins. Grande, maestro. Grande entre los grandes. Nacido en Inglaterra. Este hombre ha dado con todos los roles habido para ver. Actor. Atención, porque en colección privada tenemos el cristal oscuro. Colindando con películas como Laberinto, por ejemplo. La magia familiar se hace patente, digamos, con lleno de añoranza. Y en el estreno exclusivo tenemos Vuelo Oscuro. Lo último del cine asiático, donde un grupo de demonos se toman. Un vuelo comercial. Por supuesto, todo esto a la vuelta de comerciales. Después, así somos. Póngale grande, expediente ese. Sí, güey. Ahí va a barriar. Te salió como dice el chero. Más grande de las cervezas. Cristal, nuestra cerveza. ¡Bravo! Hay temas tan importantes que sencillamente no se pueden desconocer. Por ejemplo, el tema de la verdad del negocio detrás de la fe. Porque una cosa es fomentar la necesidad de uno expresar su credo religioso. Pero cuando existe una explotación de ello, eso ya es otro tema. Este tema no se puede tomar a la ligera. Es por eso que necesitamos una cantidad de tiempo extendida para poder analizarlo a fondo. Y es por lo mismo que yo, el día de mañana, sin falta, porque no puedo hacerlo cortito, quiero que vayamos al meollo del asunto sin falta. Mañana, la verdad del negocio tremendo detrás de la fe. Sin falta. Mañana, se lo juro, para hacerlo en el tiempo que corresponde, porque es un tema delicado. Y ahora, tengo muchas preguntas. Bueno, lo que se viene ahora, ahora sí, expediente ese, métale play, el menú, siguiendo a Trenel Doctorazo, Anthony Hopkins, que ha pasado por todos los géneros fílmicos. No solo eso, porque además, tenemos en colección privada un clásico. Gracias. Gracias.